¡Julian! 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 ¡Suéltelo, güey! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Qué mendigo chiquillo burro! ¡Suéltelo, güey! ¡Se no trae nada, güey! ¿Para qué lo quieren tumbar, güey? ¡Ah! ¡Que le hagan a nosotros! ¡Nosotros los agarramos, güey! ¡Los vamos a prender ellos también, güey! ¡Vámonos! ¡Ves de los leyes, güey! ¡Ay, Julián! ¡Ay, Julián! ¡Me dio bien harto coraje! ¡Cómo me hacen inventarle todo! ¡Muy bien harto! ¡Los manos no quieren ser que, ya va, güey! Foto... ¡Muy bien! ¡Papá, nena discúmelo! ¡Toma ni fotos, carajo! ¡Estoy tomando fotos, mi hijo! ¡Nancy! 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 ¡Nancy, no dejaste hacer la calificación! ¡Eh! ¡Súbete! 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 ¿Y esto por qué lleva el perro? ¡Pues no sé! ¡Súbete! 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 ¡Es que hacen más mitotes! ¡Ya se me hubieran llevado! ¡Los pecos! ¡Súbete! 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 ¡Súbete!